Un grupo de padres se comunicaron con noticias Univisión Nevada, debido a que señalan se está haciendo cambios en una escuela, en la escuela de sus hijos, los cuales podrían impactarlos negativamente. Vamos a pasar ahora con Yasmina González, quien acudió a este llamado y nos presenta la información en su reporte. Yasmina, adelante. Buenas tardes, gracias Natalie y Gabriel. Padres de estudiantes de la secundaria Fremont se encuentran concernados por la educación de sus hijos, ya que de acuerdo a los profesores y a los mismos padres, el Distrito Escolar del Condado Clark estará trasladando a más de 900 estudiantes a una secundaria al North Las Vegas, creando según los padres un inconveniente para ellos. El día de hoy hablamos con profesores de la institución, quienes han ayudado a alzar la voz de sus estudiantes y nos brindaron su opinión al respecto. A mí fue muy importante que los estudiantes y sus familias tengan la oportunidad de discutir lo que es importante a ellos. Nadie estaba escuchando a las familias. Los padres dicen que si los niños necesitan cambiar escuelas, los padres tal vez necesitan mudar casas. Nos comunicamos con el Distrito Escolar, pero nos negaron una entrevista. De ser posible, el día de mañana le tendremos la versión oficial del Distrito Escolar del Condado Clark. Yasmina González, Univisión Nevada. Yasmina, gracias por esta información. Quedamos pendientes de la misma el día de mañana.